Dime bien, si me engreño de tus dos partes Yo quiero sodomizarte Ser el dueño de tus dos partes Sabes que quiero, quiero hacerte el amor Dámelo, dámelo Sabes que quiero, quiero hacerte el amor Dámelo, apláudelo Apláudelo dentro de ti Quiero estar todo el tiempo Me gusta sodomízate Tú sabes que quiero, quiero hacerte el amor Sabes que quiero, quiero hacerte el amor Cabe la pila de niema Dentro de ti mira mis celas Sentirte en ingles, something special Dentro de ti me siento como a pena Maicena Tú sabes que tú me gustas, tú me gustas Sodomizarte lo que quiero, mujer Sodomize One more time Take it, take it, take it Up and up The every gram And I like it when you let me put it up and open Only the right there Yeah La romena que tú te conviertas En una misela cuando tú me des Quédate ¿Dónde queda? ¿Otú queda? Ey Sodomize Yeah Sabes lo que traigo para ver Nosotros Sodomize 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 Yeah, yeah Soco lo que tengo dentro de ti Every time that I get on my end on my angle When you let me put inside of you Inside of me Ey Ey Prende la mano Todo más